Pues nos quedábamos en esta situación pues flagrante, ¿no? De pronto un policía que participó, enviado que participó, porque oye le habían enviado y que cumplía órdenes y fue a poner orden, valga la redundancia, y dice bueno vamos a estar en el mismo saco que los terroristas, nos quedábamos en ese punto. Pero les recuerdo que hoy la madre del cordero no es otra más que el acuerdo al que se ha llegado entre Esquerra Republicana, lo teníamos en la mesa, lo hemos compartido con ustedes entre el PSOE y Esquerra Republicana que nos ha llevado pues como decíamos al inicio del programa a convertir en verdad todo lo que el gobierno de este trilero decía que eso era imposible. La condonación de la deuda, la amnistía, la cesión de rodalías, es decir, de cercanías, es decir, una parte de Renfe que sepan que los maquinistas se van a poner en pie de guerra. El sindicato ferroviario y de maquinistas se oponen frontalmente al traspaso de rodalías y anuncian movilizaciones. Y esto tiene mucho que ver a lo que yo llevo impulsando desde que hemos empezado el programa, que desde luego España no se está quedando callada, desde colectivos, desde partidos y hasta de manera individual con esa denuncia que se ha admitido a trámite. Yo creo que irá encrechendo porque un tirano acaba de empezar. Entonces todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a sufrir, evidentemente el pueblo español, el españolito de a pie, España que madruga va a decir, oye, esto de que no seamos libres iguales y que cada vez me estás poniendo más cargas, cada vez el asesino, el ladrón, el violador, porque al final la ley del sí es sí. O sea, si es que esta gente está feliz entre delincuentes, está feliz entre delincuentes. Entonces esto va a ir a dar más. Voy a compartir con vosotros un ejemplo que me encantaba cuando yo preguntaba, pero ¿qué diferencia entre Renfe y Adif? Porque uno a veces no se entera y dice, mira, tú coges una estación de tren, le das la vuelta, lo que se cae es Renfe y lo que se queda arriba es Adif, lo que no se mueve. Y entonces la gracia de esto de las rodalías es, o sea, lo grave es lo que no se cae, porque que opere Renfe, opere una entidad catalana mitad española o que en Barcelona opere una empresa francesa, da igual. Ahora vas a Barcelona con una que se llama Oigo o no sé qué, que son franceses, ingleses, y en España hay empresas que operan vuelos. Es decir, el operador da igual, lo jodido es lo que tú comentabas al principio, que es las vías, porque si, yo he leído por algún sitio que encima han puesto que las cercanías tendrán preferencia ante el AVE. Es decir, si son vías distintas, pues quédate tú las de cercanías, que eso a la gente de Teruel le importa un pito, que es lo que gestione Renfe o la gestione... Pero esto lo decía la ministra de Industria, si no estoy equivocada, en el vídeo que ofrecíamos al inicio del programa, ¿no? A la gente le importa un pito, yo soy de Madrid, a mí me da igual, cuando vaya a Cataluña, si cojo cercanías, que lo opere, como el metro lo opera una empresa de Barcelona, que lo opera a la Renfe, a mí eso me da igual. Pero lo que no te da igual... A mí no te daría igual Extremadura, que te dejaran tirado y que os quieras un autobús. No, pero eso es otro tema, que es que funcione bien Extremadura, pero digo, cualquiera... No, Extremadura no, es que eso depende de la... Perdona, es que a ver, la infraestructura de veredores... No, no, es que es el gobierno central... Que en cada comunidad de Europa debe funcionar bien, lo que te digo es que... ¿Cómo va el presidente del gobierno de Extremadura? ¿El Falcón? ¿Por qué no la van a la vez? Antes de irnos con Vicente Belvís, que nos está esperando, además, con una noticia también de las que nos sube la temperatura, O sea, Jupol asegura que ambos partidos, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, han pactado la retirada de las fuerzas de seguridad estatales y la entrega de la comisaría de Vía Laietana. Estoy hablando de ese acuerdo que puede conllevar la desaparición de la policía y la Guardia Civil de Cataluña. Si eso es clarísimo, ellos quieren evitar que haya presencia de España, que es la única garantía de libertad e igualdad que hay en todo el territorio nacional. O sea, esto es lo que viene. Claro, pero bueno, yo es que les digo, en San Sebastián tenemos los cuarteles de Loyola, donde hay un regimiento desde hace, pues vamos, es centenario. Bueno, acaba de firmar el Ministerio de Defensa, la Margarita Robles, la que dicen que es más templada, pero que es igual de traidora, y acaba de firmar, es magistrada y además violentando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el que decía que era un edificio emblemático y que no se puede derribar. Bueno, pues el Ministerio de Defensa acaba de venderlo porque es una de las contraprestaciones que ETA Bildu y el PNV le ponían al gobierno para dar su apoyo, para formar gobierno. Quiero la desaparición, la presencia del Ejército Español tiene que estar fuera. Entonces, bueno, es una operación además con pingües beneficios, porque en todo esto siempre hay una especulación inmobiliar en la que está muy acostumbrada el PNV. Bueno, pues es que es todo, es que es así, es que es a lo que vamos. También se temen que se quieran hacer con la hacienda catalana, hay un cierto pánico entre los inspectores, y es que estamos hablando de una parte fundamental de la joya de la corona de los impuestos nacionales, y los independentistas pretenden hacerse con ella. Quieren la llave del Etamendi, que es el edificio, los papeles, los ordenadores, la información, lo quieren desde hace años, asegura el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Pelaez, en unas declaraciones a libre mercado. Sería el siguiente paso, lo dejo como reflexión. Tenemos a nuestro compañero Vicente Belvís, con quien queremos cambiar de tercio, pero continuar en el mismo camino, lamentablemente. Los presos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia, nótese mi ironía, la libertad de 77 tarras y el regreso de fugados. Vicente Belvís, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José, compañera, ¿qué tal? Muy bien, encantada de escucharte. Bueno, realmente lo que estamos asistiendo es a una crónica, yo espero que al final, y sigo aferrándome a que va a ser una crónica de un fracaso anunciado. Estamos viendo como Pedro Sánchez ha abierto literalmente la caja de Pandora, y ahora tonto el último, ¿no? Lo que diríamos cualquier españolito de a pie, de tonto el último, a ver quién es el que pide más, a ver quién es el que la pide más gorda. Estabais hablando del tema de la policía ahora mismo y de las cercanías en Cataluña. Ahora también los presos etarras, aquellos condenados por diritos de terrorismo, claro, también quieren su pequeña amnistía, porque recordemos que ellos les representa a Bildu. Bildu, que es quien llevaba parte de ellos en sus listas en las pasadas elecciones. Entonces, por supuesto, que ahora han exigido a Bildu que ven que si a los catalanes les pueden dar cerca de a 4.000 personas esta amnistía, no pasó nada. Tranquilos, que aquí, aunque se pusieran jaque el Estado de Derecho, no pasa nada, pues tampoco pasará nada por haber matado a cientos y a miles de españoles, ¿no? Entonces, esto es abrir la caja de Pandora. Ojo, porque aquí en la Comunidad Valenciana también se está empezando a liar. Por eso digo que yo me aferro a que al final Pedro Sánchez lo va a tener muy, muy, muy complicado al abrir esta caja. Realmente es la que están saliendo todos los truenos, porque aquí ha sentado muy mal el tema de la deuda catalana. Ahora recordad que ya se les perdonó parte o se condonó parte de esa deuda y ahora exigen 15.000 millones más unos intereses cercanos al final, 20.000 millones. Recordemos que la comunidad peor infrafinanciada de España es la Comunidad Valenciana. Ya lo ha admitido el Gobierno, tanto popular como socialista, y que gran parte de nuestro déficit somos la segunda comunidad autónoma con mayor déficit porque somos la peor infrafinanciada. Y así seguirá sucediendo, Vicente Belvis, que ante el agravio comparativo, como tú estamos hablando de esa hoja de ruta de los presos de ETA, verdad, que inevitablemente tenemos que reivindicar nuestra situación. Y esto va a ocurrir con todas las comunidades autónomas por ese agravio comparativo, porque no es justo que de pronto se condone una deuda a una comunidad y no a otra. Porque lo que no sabéis es que Sumar, esta sopa de siglas absoluta, dentro de sus siglas tiene al partido catalanista, que llamamos aquí nacionalista Compromís. ¿Qué ha pasado? Que automáticamente todo el mundo en Compromís se le ha echado encima de sus cuatro diputados o representantes y ya han dicho, y nos han expresado hoy en nota de prensa, que directamente han hecho una revolución dentro de Sumar y han dicho que sus cuatro votos van a ser no a Pedro Sánchez, no van a seguir la disciplina de voto, a no ser que exactamente la misma cantidad se condone a la comunidad valenciana. Así son las cosas. La caja de Pandora. Y ojo, que Juan Manuel Moreno, que es del Partido Popular, ha dicho lo mismo. Con lo cual, abierta la caja de Pandora, a ver, yo pienso que va a ser a ver quién la dice más grande y quién pide mayor a todo esto. Vamos a vivir un momentazo en España. Vicente Belvis, muchísimas gracias. Un saludo y que tengas un buen fin de semana en esa hermosa tierra valenciana. Gracias. Bueno, entre vientos y fuegos intentaremos sobrevivir. Seguro que sí, tú en mejor situación y al lado del mar. Lo decíamos, los presos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia. Vuelvo a decir, se entiende la ironía, la libertad de estos 77 tarras y el regreso de los fugados. El entorno de presos de ETA lanza esta hoja de ruta para lograr el camino a casa de los presos. Pero tengo que decir para nuestros contartulios que el 30% de los etarras trasladados al País Vasco ya disfrutan en la calle del tercer grado. O sea, de los que se han acercado para que los familiares pudieran verlos, pero los familiares de los muertos no lo pueden hacer. Pero es lo que decía antes, es decir, el Partido Socialista Obrero Español y SUMAR están más felices estando en contacto con asesinos y con delincuentes que con la gente honrada, con el españolito de a pie que honradamente trabaja. O sea, lo que ETA está pidiendo a través de su partido, de Bildu, es directamente que el terrorista sea también amnistiado. O sea, es como que, oye, pues vamos a adelantar el que pueda salir de la cárcel. Pero eso es nuevo, no lo han pedido hasta ahora. Bueno, no es una novedad. Esto, si uno lee el libro de Guiguren, la ETA, las claves de la paz, donde está el pacto que hizo el Partido Socialista Obrero Español, Zapatero, a través de Guiguren, con ETA, ahí te indica las condiciones, entre ellas, derogar la doctrina Parot, que es por lo que van a poder salir. Que la doctrina Parot la derogó el Partido Popular, ¿eh? No la derogó el Partido Socialista. No, pero me refería a que ahora Bildu ha dicho que va a apoyar la investidura y no ha metido nada de todo este rollo de ETA en los acuerdos. Pues que digo que esto es una noticia un poco rara, yo, es la primera vez que lo oigo. Ojalá no, porque me parece, ahora, tiene razón este hombre de Valencia, oye, puestos a pedir, aquí, tonto el último. Claro, yo he leído que en el acuerdo de la condenación de la pasta... Sí, pero es que justo es el asesino y el ladrón son los que piden y los que se les conceden. Y a las víctimas de los asesinos, de las violaciones, del robo, a las víctimas de todo eso que dicen, no, no, que el asesino, que el ladrón siga en la cárcel, a eso no nos hace caso el Partido Socialista Obrero Español ni sumar. Ese es el Partido Socialista Obrero Español y eso es sumar, que sepamos que se está votando. Si no necesitarán de sus votos para investidurales, ni van a dar por saco. Con lo cual, cuando hablan de justicia, no es realmente justicia. Cuando el Partido Socialista Obrero Español dice que va a defender al débil, es en tanto y cuanto me beneficia a mí. Cuando el Partido Socialista habla de justicia, es, bueno, a lo mejor algo injusto sí me beneficia a mí. Ese es el socialismo. Oye, de todas formas, dime una cosa. Yo he leído que lo de los 15.000 millones de Cataluña, que es el 20% de la deuda, estos estaban por la labor de hacerlo con todas las comunes autónomas. El 20% de no sé qué. Y que lo jodido del asunto era, hombre, ¿qué pasa? Que como yo no me endeude tanto, mi 20% es un churro. Pero si lo llegas a ver, me hubieran dedado un montón. Pero Luis, Luis Cueto, decía Bildu, que cuando yo he dicho los pesos de ETA, exigen a Sánchez por la convivencia, la libertad de 77 tarras, estamos hablando del entorno de presos de ETA. Peticiones que luego serán recogidas por Bildu, PNV y Podemos. Bildu lo que sí pide es la desclasificación de todo el material secreto del 23F. Parece ser para usarlo en su ataque a la transición. Yo también lo quiero, no por lo que lo querrán ellos, pero a mí claro que me gustaría... Todos los documentos secretos, todo me gustaría saberlo. Pero ¿estamos para esto en estos momentos? Es la pregunta. A ver, estamos viviendo un cambio de régimen. A ver, de una forma... Ah, bueno, visto así, sí, claro. Claro, visto así, tienes razón. No, claro, es que desde el punto de vista social, digo, desde el punto de vista social lo estamos viviendo. Es decir, otra cosa es que él no lo quiera reconocer, dependiendo de ti. Pero tontos no somos, algunos, tontos no somos. Y es evidente que es que se está pasando y se están produciendo una serie de pasos escalonados para tener que atacar. Porque desde el primer momento, ya lo dijo hace ya tiempo el presidente del gobierno, quien designaba al fiscal general del Estado. ¿Quién nombraba al fiscal general? Pues ya lo tiene claro. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo nombra? Pues ya lo decía él. O sea, otro hecho, otro hito dentro de lo que estamos viviendo, venezolánicamente hablando, desde carácticamente hablando. Es decir, lo siguiente ha sido el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Quién es el señor este? ¿Quién es Pompi? Pues dígame usted. Bueno, pero eso... Lo que es inomioso es que tengamos que pedir consejo o, sobre todo, el favor de gente que, como antes decía María José, haya cumplido por una condena de terrorismo, violencia de terrorismo, o sea, no violencia, sino terrorismo, que es lo máximo que hay en el Código Penal. Y se esté pidiendo que prevalezca, es decir, la posibilidad de poder reinsertar a esos sanguinarios, a esos asesinos, que han sido condenados porque son asesinos, a volver a salir y reunirse con los familiares. Maldita sea la sangre que no esté en la cadena perpetua en España. Las víctimas no tienen ninguna posibilidad con este gobierno y ladrones, violadores, asesinos, son los que van poniendo las condiciones y se les dan. A ver, el tema de la desclasificación que decía de ese material secreto, que naturalmente a todos y a cada uno de nosotros ya nos gustaría tenerlo en casa, para echarle un ojo, vamos, entiéndase, para leer profundamente. Pero, sin embargo, la noticia va bastante más allá, y es que el partido de Arnaldo Otegi quiere cobijar, y aquí está la madre del Cordero, amigos, a los asesinos de la banda terrorista bajo la ley de la amnistía y pretende justificar que eran luchadores. Es decir, que, como es la semántica, es una fuente de conflictos, ¿verdad? Y aquí, ahora la amnistía también lo llamamos de otra manera, y desde luego, para manejar el lenguaje, y además en español somos únicos, ¿verdad? Pues eran luchadores contra una falsa democracia, por lo que ahora quieren usar el fracasado golpe de Estado del 23F, 23F les recuerda del 81, y por ello han pedido la desclasificación de todo el material secreto del 23F, como les decía, para usarlo en su ataque a la transición. La inmensa mayoría de los asesinatos de ETA fueron cometidos tras la muerte de Franco, en concreto 669. Pues se podría hacer un comentario aquí, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. De todos ellos, 66 fueron perpetrados el mismo año de la aprobación de la Constitución del 78, y desde la fecha de la aprobación de la Carta Magna hasta nuestros días, la banda terrorista ETA ha asesinado a 583 personas. Es decir, de nuevo, la inmensa mayoría de su actividad asesina se ha tenido protagonismo durante la democracia. Entonces, pues bueno, ahí está de nuevo el nuevo paso de Bildu en esta dirección, acaba de ser registrado en la mesa del Congreso de los Diputados, y se ha hecho con el apoyo del Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y la forma elegida ha sido una proposición no de ley sobre la desclasificación de información del golpe de Estado del 23F. Así que dentro de nada vamos a ver a los sanguinarios, a los asesinos de ETA, yo a lo largo de mi carrera he cubierto algún que otro atentado, y sé lo que vieron mis ojos, pues va a resultar que a esta panda de sanguinarios, pues en breve los vamos a ver como defensores de la democracia. De la misma manera que hemos visto a Josu Ternera entrevistado. ¿Qué tiene que ver el 23F con pedir una amnistía para estos tarras? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que quiere es justificar que cuando asesinaron, por ejemplo, a mi hermano que era teniente coronel, como era militar, pues estaba, bueno, pues ahora con el Partido Socialista, eso pasó también en el 77, en la amnistía del 77, yo no estoy para nada de acuerdo en que se justificó el asesinato, porque las ideas se pueden discutir y no matar. Y la amnistía del 77 también nos trae esto. El 80% de los terroristas que se amnistió en el 77 se reincorporaron a ETA. A lo mejor alguno de ellos fue el que asesinó a mi hermano. Porque no se sabe quién asesinó a mi hermano. ¿En banda política militar? O sea, activistas y... ¿Pero qué es lo que quieren justificar? ¿Qué es lo que quieren justificar? Que asesinar militares, asesinar policías, asesinar niños, pero que eran hijos de policías o de guardias civiles, pues que es meritorio. Que realmente lo hicieron por una democracia... Bueno, pero ese es el Partido Socialista del Español. Buscamos la opinión de Lucio Muñoz sobre esta noticia. ¿Qué análisis realizas, Lucio? Porque nosotros estamos enfrascados en ella desde hace ya un rato largo. Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Encantado de estar en el programa. Bienvenido a tu programa. Pues, en principio, para presentarlo, se trata de un elemento más dentro de la globalidad, integrado en la globalidad, que representa el golpe de Sánchez, el golpe de Estado que está perpetrando Sánchez y sus socios, para, pues evidentemente, destruir la Constitución, abolir la monarquía, el Estado de Derecho y la democracia. Y constituir así, de esta manera, pues una dictadura comunista con apariencia de democracia. De democracia. Apariencia democrática, perdón, al estilo de Venezuela. En este caso, la desclasificación del 23J, perdón, del 23F del 81. ¿Qué pretende? Pues, en principio, como he dicho antes, desacreditar la democracia y la monarquía. Sobre todo, en este caso, la monarquía también. Es muy importante lo que pretenden con la desclasificación del 23F. Y también justificar la amnistía para los asesinos terroristas de ETA que les concederá Sánchez y el PSOE, el gobierno del PSOE de Sánchez. Para ello quieren construir un relato. El relato es que los asesinos de ETA, herederos de Bildu, perdón, padres de Bildu, los herederos son Bildu, los asesinos de ETA lucharon contra una dictadura, no contra una democracia. Ese es el relato que quieren trasladar a la sociedad internacionalmente y a los medios de comunicación, que lucharon contra una dictadura. Para ello, antes de hablar más de la desclasificación del 23F, quiero poner unos antecedentes a colación, porque están muy en consonancia con este asunto. Y es el proyecto de ley que presentaron el año pasado, en el 2022, Bildu y el PSOE. El proyecto de ley que se aprobó, por supuesto, con los socios de Sánchez. Este proyecto de ley extendía la ley de memoria democrática a 1983. Se prorrogó la ley de memoria democrática hasta 1983. Recordemos que desde 1978 hasta 1983 estábamos en periodo democrático, pues tanto el PSOE de Sánchez como Bildu denominaron a este periodo en este proyecto de ley, en esta ley de memoria histórica que se prorrogó como posfranquismo. ¿Para qué? Pues para investigar los crímenes del GAL, del GAL creado por Felipe González que empezó a gobernar en 1982. ¿Por qué pongo este proyecto de ley aprobado por Sánchez y sus socios el año pasado en consonancia con la desclasificación del 23F? Pues porque persigue el mismo objetivo en la desclasificación del 23F. Es el mismo objetivo. Prorrogar la democracia. Perdón, prorrogar el franquismo denominado posfranquismo por Bildu. En este caso, hasta 1981. Y sobre todo, lo que quieren es implicar al rey. Implicar al rey en el 23F para deteriorar aún más la democracia. Para ello han presentado una proposición no de ley. Todo ello se desmonta se desmonta muy fácilmente porque de los 850 asesinatos aproximadamente o creo que es la cifra correcta o alguno más. No me acuerdo ahora mismo de la cifra correcta pero creo que son 850 que me corrija algún asistente a su programa si me equivoco. De todos estos asesinatos la mayoría se han cometido se han cometido en democracia. Lucio Muñoz así lo explicábamos precisamente además con esos datos. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esta noticia que además nos había creado un cierto conflicto porque había puntos que no terminábamos de entender pero que tú nos has aclarado. Lucio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y feliz fin de semana para todos. Un abrazo. También para ti querido. Bueno, ahora ha quedado... 850 asesinatos y 2.600 heridos. ¿Vosotros no creéis que con tanta suspicacia que si el rey estuvo implicado o no estuvo implicado la mejor manera es transparencia? Oye, aquí está. Era un bulo y aquí están los... ¿Qué secreto hay ahí? Coño, pues... ¿Qué secreto hay ahí? Pero le podemos decir lo mismo al Partido Socialista Obrero Español y decir, mira, Felipe González, dígnos de verdad todos los asesinatos del GAL. Dice tú la orden. Vamos a hablar de transparencia. Si hay documentos secretos del GAL a mí me encantaría... O vamos a hablar de transparencia del Partido Socialista Obrero Español. Oye, ese patrimonio que tienes con un sueldo de 100.000 euros ¿cómo consigues tener 7 casas de lujo, tío? Toda la transparencia. Yo creo que eso es una... Esa tiene menos... Eso creo que es una máxima de la naturaleza propia humana. Es decir, lo del tema del socialismo a ver, uno es socialista pero hasta que empieza a tener dinero. Cuando empieza a tener dinero propiedades y empieza a gestionar patrimonios ya empieza a tener la diferencia entre cómo gestionar ese patrimonio con lo cual tiene que acudir a otro tipo de economía distinta para saberlo administrar. Y eso va en contra de la propia naturaleza del progre. Pues mira, ahora vamos a hablar de economía porque el país España va a cuesta abajo. Es tan legítimo como lo del otro. Es exactamente igual. Nada más que uno dice que es conservador. Ay, perdón. Decía que cambiábamos de tercio porque vamos a hablar también de economía porque comentaba que España va a cuesta abajo y sin frenos porque mientras que todo esto sucede el paro sube los autónomos están arruinados la pequeña y mediana empresa se da de baja y luego pues hay algunas ideas estupendas como la de Díaz que les voy a comentar ahora sí la vicepresidenta del gobierno. Pero antes de irnos con este bloque yo me he afanado mucho a lo largo de todo este programa de contar a nuestros contertulios y también a los telespectadores no solamente lo que sucede en el país la tristeza y además el peligro peligro clarísimo en el que estamos pero me he afanado muchísimo también en contarles que los partidos políticos se están uniendo y están intentando hacer lo que puedan que de manera individual también se están preparando denuncias que los colectivos como la Renfe la policía se van a manifestar hay manifestaciones lo decía Juan de Dios solo la sociedad civil como siempre puede parar esto hay preparadas manifestaciones lo que tiene que haber son manifestaciones continuas quiero contarles que esta tarde y antes de irnos al bloque de economía y para continuar justamente en este apartado en el que estamos entregados que es la amnistía las concesiones las mentiras y el trilero que tenemos de presidente del gobierno pues esta misma tarde pues se han manifestado en la puerta de Ferraz al grito de de Sánchez a prisión tremendo tenemos unas imágenes que quería compartir con todos ustedes en los años a prisión 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 a prisión unidad nacional unidad nacional unidad 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 nacional unidad unidad La calle Ferrat La iglesia del buen suceso, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Esa iglesia. A corazón de María, efectivamente. Y además también en su momento hubo un atentado terrible, ¿no? Recordamos tiempo a... Pues que cunda el ejemplo, es lo único que se nos ocurre decir, que cunda el ejemplo de esta manifestación y de tantas otras que están convocadas. Querida María José, otros rodeaban el Congreso de los diputados y armaban y cargaban contra la policía en otro momento. Y casualmente son los que reivindican ahora que esto no produzca. Es decir, casualidad. Sí, bueno, esto de los escraches, que no, 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 no estamos hablando de lo mismo, pero los escraches dependen... Pero otros rodeaban, fíjate, si lo sabían hacer bien, que rodeaban el Congreso de los diputados. ¿No os acordáis de esas circunstancias? Y que la policía tuvo que cargar las patadas a la policía, que este señor, el Coletitas, este... Se emocionaba. Se emocionaba como pateaban a un policía. Ellos sí que lo sabían hacer, con el uso de la fuerza. Bueno, pero es que este mismo... Democrático, todo democrático. Este mismo Pablo Iglesias era el que estaba en la ricotaverna con los etarras. Sí, claro. El mismo, el mismo. Bueno, pues, o sea, es que el socialismo y el comunismo está a gusto con asesinos, con ladrones, con delincuentes. Esto ya estaba escrito... Ese es el tema. Querido amigo, es que eso ya estaba escrito. Está escrito. Está escrito. Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. El programa se tiene que ir un poquito antes de finalizar el programa. Así que te vas a perder las siguientes noticias que tienen que ver con una parte importantísima de decisiones políticas, pero que tienen que ver con la economía. Me gustaría saber qué opináis sobre esta decisión de Yolanda Díaz, que está en mises repicando, que insiste la mujer en meter a los sindicatos en los consejos de las empresas. Y, bueno, aviva el escándalo de las tarjetas Black, que digo yo que una cosa... O sea, ella quiere que los sindicatos estén en los consejos. Pero bueno, yo... No, esto es así. Pero yo creo que... Para luego quedarse con las empresas. Claro, pero yo creo que Yolanda Díaz, cuando quiere hablar de las tarjetas Black, debería de preguntarle a Pedro Sánchez, que fue consejero de Caja Madrid y, precisamente, hubo las tarjetas Black... En 2008. ...que nos cuente, efectivamente, y que nos cuente cómo llevó a la quiebra de una caja. El actual presidente del gobierno, ¿eh? Te lo contarán, Rodrigo Rato, el ministro del Milagro Económico del PP, es el que dijo Iblesa, que se suicidó incapaz de soportar la culpa de la vergüenza, es el que hizo todo lo de las tarjetas Black. Y te recuerdo que Pedro Sánchez no tuvo ni una sola tarjeta Black. Pero, perdona, perdona... Y la quiebran... No, es que volvemos a lo mismo, es que los socialistas y comunistas parece que cuando otra persona de otra ideología comete el delito, parece que entonces el delito está... No, no, el delito está mal. No, no, el delito está malo. Que Pedro Sánchez tenía tarjeta Black, lo cual es falso. Es falso. Es falso. Pedro Sánchez estaba en el Consejo de la Administración y es el que tendría... Cuando no había tarjetas Black. Y es el que tendría que explicar qué medidas, qué controles, porque todos los consejeros tienen responsabilidad penal. Ahora mismo. Sí, pero no está encauzado porque no tenía tarjetas Black. Sí, 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 no, 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 no. Pero tenía la responsabilidad. Entonces, cuando quieres saber qué pasó con las tarjetas Black, pregúntale a Pedro Sánchez que estaba en el Consejo. Te dirá, nada porque en mi época no había. Estaba en el Consejo. Eso es lo que te dirá, en mi época no había. Estaba en el Consejo. No, pero no había. Y si nos quiere explicar cómo se quiebra una caja, que Pedro Sánchez diga, pues mira, estas son las decisiones políticas... Que se lo cuente Camps por las cajas del Mediterráneo. Que le cuente Feijóo cómo quiebran las gallegas. Por favor, por favor, a ver, señores, Juan de Dios, Luis, por favor, señores, 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 por favor, déjense de pelear por cosas que sucedieron. Y vamos a lo verdaderamente importante. ¿Qué significa que Yolanda Díaz quiera meter a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas? Si ya sabemos lo que pasó con las tarjetas Black. No, pero María José, es que es muy importante porque quieren el control para quedarse con las compañías. Pero el problema es que las quiebran. Es que Pedro Sánchez destuma al Consejo de Administración de Caja Madrid y Caja Madrid quebró. Yo tengo otra visita en Caja Madrid quebró. Y uno de los países más prósperos del mundo, que es Alemania, tiene a los sindicatos en los consejos de administración. Porque el capitalismo renano después de la guerra mundial entendió que era bueno. Otra cosa es que sean minoritarios y que no tengan decisiones de voto, pero que tengan la información directamente en el consejo. Eso es que es muy sorprendente. No mucha gente sabe que, por ejemplo, el 20% de la BBV lo tiene el gobierno de Baviera. Y no es bolivariano, es capitalista de Estado. Y ahora todo el mundo dice, hostia con los árabes que se meten en la telefónica, que entren en la SEPI para protegernos. Pues yo lo que estoy de acuerdo contigo es que los políticos cuando mangonean las instituciones se las cargan. Y los políticos de la generación anterior tienen el dudoso mérito de haber conseguido cargarse el 40% del sistema financiero español. Que es una barbaridad enorme. Pero los bancos españoles no quebraron, quebraron las cajas por mangoneadas por los partidos políticos. Claro, mangoneadas por los partidos. Y había gente de izquierda unida en Caja Madrid también y de todos, de todos. Pero Luis, yo desconfío absolutamente, y fundado, claramente, bueno, tú no lo crees, tú no lo crees. Pero yo desconfío de un sindicato que depende de la orden de un partido político porque no es independiente. O sea, ya sabemos en qué se gastaba la UGT, Comisiones Obreras. Si es que todos ellos, o sea, entre coca, prostitución, gambas, mariscadas. O sea, es que esto es la gente. Es que esto es la gente, entonces, no es el sindicalista de Renania o Esfalia, no, 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 no es un tío, no, no, es un tío ideologizado, es un tío que no sabe dar un palo al agua y que dice, a mí lo que me diga el partido político es lo que voy a hacer, hombre. O sea, el problema está en el perfil de los sindicalistas españoles, no en el modelo. Y que dependen de un partido político. Hay empresas mundiales, y te voy a poner el ejemplo de la Ford, que cuando dicen, o negociéis con los sindicatos, una reestructuración de los horarios y ajuste de salarios, o nos vamos de Valencia. Pues los tíos han hecho un ajuste, aceptan despidos, aceptan mejor jornada, no sé qué, porque quieren proteger el empleo en Valencia. No todos los sindicatos son de gambas. Hay sindicatos que son enormemente coherentes con la supervivencia de la empresa. Luis, lo hay hasta a manta en el país. Yo creo que el trabajador tiene que estar unido con el empresario, y es bueno que haya sindicatos. Lo malo que los sindicatos, ¿cuáles son? Comisiones Obreras o UGT, que es que dependen de los partidos políticos. Hablaba Juan de Dios de Mangonear. Quiero presentar la siguiente noticia con la que nos vamos a ir a publicidad. El objetivo de Moncloa, dicen que va más allá y consiste en fusionar la teleco con la semipública Indra. Indra, los votos, tremendo. Pedro Sánchez, dicen que está disparando un fire y ya está moviendo los hilos para hacer realidad el que dicen que es uno de los sueños del presidente del gobierno. No controlar telefónica. Pero, ojito, controlar la teleco y el sector al completo, no mediante la regulación, que ya lo hace, sino desde dentro de la compañía. Por eso lo he vinculado esta noticia con la anterior de la vicepresidenta del gobierno, que van de la manita ambos en dos, todos dos. Es un paso más y un paso decisivo que tuvo su prólogo el martes con el envío del comunicado, en la que la sepia admitió estar llevando a cabo un análisis exploratorio relativo a la compra de una participación de la teleco. ¿Se quiere mangonear el gobierno? Además, claro, estamos hablando de Telefónica y de Indra. Si era pública, si Telefónica era pública, si se privatizó y nombró a Aznar a su amigo de Pupitre a Villalonga. Es decir, que aquí de qué estamos hablando. España, a mí me gustaría que fuéramos como Francia, que tiene una participación accionarial en empresas estratégicas de este país, pero que lo gestionen bien, no con políticos, sino con buenos gestores. Ahí estoy de acuerdo con Juan Dios, que decía, si metes a políticos que arruinan la caja de Castilla-La Mancha porque hacen un aeropuerto absurdo, estúpido, que valió 1.200 millones y se vendía por dos, eso es una ruina absoluta de políticos que van a su propio beneficio y que arruinan la empresa. De acuerdo, eso no debe ocurrir. Ahora, que para proteger la españolidad de Telefónica frente a fondos, porque ahora como las acciones que llegaron a valer 40, ahora valen 3,95, viene un jeque que se compra toda Telefónica, de eso nada. Hay empresas estratégicas y Telefónica es una de ellas, por tema militar y no solo, por tema militar. Lo de la fusión con Indra, pues ni idea, porque eso habrá que ver si es estratégicamente empresarialmente útil o no, ni idea, hay que saber mucho del mundo de Telecos. Pero que España debe proteger empresas estratégicas y que SEPI tenga un 10% de Telefónica en vez de los árabes que tengan un 10,1%, pues yo estoy de acuerdo. Vamos, 100%, me encanta. No es controlar, es proteger del patrimonio. Y hoy lo gestiona el gobierno, el que gestione, que gane las lecciones y mañana el siguiente gobierno, el que sea. Pero, pero, ¿cómo podemos pensar de verdad? O sea, es que yo creo que esta es una fase, la cuarta fase de la borrachera. Luis, cuento. No, sí, hombre, sí. ¿Cómo puedes pensar que está defendiendo a las empresas españolas si le pone el impuesto a la banca, que es un doble impuesto de algo que ya se cobra, el impuesto a las energéticas? O sea, si lo que está haciendo es ahogando a las empresas. ¿Cómo que está ayudando a las empresas estratégicas? Si no han ganado más en su vida, han ganado 20.000 millones. Jamás han ganado tanto, a pesar de los 2.000 millones de impuestos. ¿Y eso está mal? No, está fenomenal. Pues ya está. A mí me gustaría más que el Santander ganara menos y me diera más por mi dinero, que me da cero. Yo, toda mi nómina la tengo en el Santander. ¿Tú sabes lo que me da el Santander? Pues vete a otro banco. Me da cero igual, porque son un cártel. Hay otros bancos que te pueden dar. No, no, dan ninguno, son de un cártel todo. Se ponen de acuerdo, no dan ninguno. Mira en internet, porque te puedo decir que hay varios bancos que luego te digo. Cuando tú quieres economizar, tú sabes. Yo voy al Banco Central. Yo soy Santander, le digo al Banco Central. Dame 4.000 millones. Luis, estás en la quinta fase de la borrachera, que es la negación de la evidencia. No, de eso nada. Pedro Sánchez, estás negando la evidencia. Pedro Sánchez, lo último que ha hecho con las empresas españolas es ayudarlas. Todo lo que está poniendo son trabas. Pedro Sánchez, lo mismo que quiere controlar la Fiscalía, quiere controlar el Tribunal Constitucional, quiere controlar el Consejo del Poder Judicial, quiere controlar también las empresas. ¿Para qué? Porque la malversación, o sea, el robo, le han disminuido la pena. ¿Quién? Pedro Sánchez. ¡Qué curioso! Pero si los socialistas han vendido a las empresas. Has pasado el copeo, recopeo, exaltación de la amistad y ya estás en la negación de la evidencia. Pero tú estás negando churras con verinas. Pedro Sánchez, todo lo que ha hecho en política económica ha sido en contra de dificultando las empresas y dificultando a los autónomos. Sí, ya. Los autónomos están pasando la pena caer. Los bancos han ganado más que en su vida. Jamás han ganado tanto. Oye, viva ese perjuicio. Antes que no me perjudicaban ganaba 10.000. Ahora me están perjudicando ganó 22.000. Coño, pues vaya perjuicio. Pero Luis, yo cuando veo a mi vecino, yo cuando veo a mi vecino que honradamente ha trabajado y está mejor que yo, si yo no tengo esa envidia que tú tienes de alguien que gana, oye, pues bendito sea Dios. En todo caso, me intentaré unir a él y le pediré consejo. Oye, ¿cómo puedo conseguir yo ser más esforzado? Pero lo de la envidia es muy malo. Por si acaso, que estamos en fin de semana y lo mismo y tal y como están las circunstancias, oiga, un vinito, una cervecita, una copita. Bueno, hay que beber con moderación, eso sí, ¿eh? Pero bueno, si de pronto han tenido una noche larga de fiesta con la familia, con los amigos, o va a suceder esta noche, mañana sábado, el domingo, si han terminado cansados, pues con alguna copilla de más. Ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente, pues que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos a publicidad, pero ni se muevan, que además tengo un planazo para llevarles. Ahora se lo cuento. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.